Bienvenidos una vez más a Slay Despierre, vamos a darle con el... con el Ascensión, no verdad, con el blindado que estaba leyendo, Ascensión 10, obtiene una carta en color a los amigas en los tres siguientes combates, donde está mi élite más cercano, demasiado lejos, no es posible, es posible, pero que más dame la juego, ya no leeré mis demás opciones. Porque los demás están muy lejos, muere, y dame esto, maldición, ya vale todo, dame flex, y vale todo, ruptura, flex. Bueno, se ha perdido su... su poder esa... esa reliquia, pero... eh, obtuvimos un buen setup, ahora solo hay que hacerlo valer. Y que dejen de pegarme tanto, por favor. Y vamos a ser débil, ¿verdad? Que ya sabía yo... pero... ¡Estás muerto! ¡Bronce líquido! ¡Bronce líquido! ¡Dame esto! ¡Bronce líquido! Vamos a la izquierda. Hacer flex. Tenemos que matar a este. Rapture. Y ya que no lo puedo defender, pues vamos a pegarle a este. Hay que matar al tanque primero Está muerto Ok Ahí Te mato a Tim Porque es el que tiene más vida Está muerto Perfecto Pocion de fuerza Muy bien Fleotomía Otra rata buena Vamos a mejorar Ruptura Vamos al jefe Digo al jefe Al élite Así está Contra la C14 Esperaré ¿Dónde está mi bash? Bash Próximo turno Hubiera sido el turno anterior Bueno Lo mismo Flex Más energía Más fuerza Obviamente Estaría siendo No 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 Estaría siendo 10 ¿No? Sí Sería demasiado Que estuviera siendo 10 Por golpe Podrías no matarme Acá estoy Estoy yendo Muy agresivo Un brazalete Yusuf Ah, sí estamos bien Tengo que descansar Y huir del otro élite Porque no me va a alcanzar la vida Uh, hubo otro chico Muy buena carta Ahora tengo que conservar un poquito mi vida Y ya está muerto en ese turno Perfecto Ah, dame espada pesada Como siempre Ajá ¿Cuánto? 18 Vale Lo vale Caray Tenemos que llevar esto con un poco más de calma Ya Bien Calma suficiente creo yo Mmm Sí Espero que me salga el combo Maldita sea Este es un problema Con hacerme 10 de daño No 12 de daño Demonios Estoy muy muerto Santa madre Tres cartas para vencer a uno Nah Vale todo Ah No pues sí Bueno pues vamos de nuevo con el blindado Esa fue mala suerte Delita muy lejos Vamos a volver a intentarlo ¿Por qué no? Puede que la suerte esté de mi lado esta vez Pero nunca sabe Uno Dos Ok Con dos Dame eso La Valeo Carnicearía ¿Por qué no? Vamos a remover Lamento Una habilidad No tengo ninguna habilidad que me interese tener más que una defensa así que no Dame esto Y ya no hay nada que me convenga en esta tienda Ah Quisiera este élite De verdad lo quisiera Pero Son dos descansos Ok Puedo obtener lo mejor de ambos mundos Ah Dame esto Eh ¿Qué más da? En fin Aún Lagavulin está muerto Ser inusualmente suave Huevo fundido Muy bien ¿Masacre? No ¿Masacre? No No, es carnicería Una es masacre y la otra es carnicería Dame carnicería Sí, me voy a dar carnicería y está muerto Perfecto Arribar Claro que sí Bueno Al menos Si me sale No tengo espera No tengo un ataque en área Muere Vale Sería débil pero están muy cerca de la muerte ambos Perfecto Eh Nada por aquí Dame Un 30 de oro Dame Ah Lo quería de cualquier forma Quería esta pelea Porque siempre te dan una reliquia cuando vences al El enemigo Sí lo aventó Perfecto Ah Dame esto No me dan una reliquia, ¿verdad? Hmm Yo me acordaba que sí Ah Dame así Y por favor dénme una carta que valga la pena Se va a hacer fuerte Me puedo defender, ¿no? Perfecto Jejeje Ahí Mmm Dame fuerza Dame tu fuerza Pegaso Y vamos a mejorar esto Para que tenga más vulnerable Que hace más daño, pero Lo importante es que tenga más vulnerable 7 de daño 6 de daño Pues mejor está Rodebaba Ya lo sé, ya lo sé No voy a alcanzar a... A dividirlo, no Si lo dividí Maldita sea Ese es un problema Ok, ahora soy frágil Pero ahora este está muy muerto Jejeje Vale Siguiente turno lo divido Perfecto Esto los mata Vaya, que pelea tan sencilla ¿Tengo forma de hacer fuerza? Sí, no Dámelo A ver qué pasa Hmm Peor me he llevado el ojo de Sneco Ah, qué más da La vida es triste Tocutucutun 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 Dos élites por ahí Pero ningún descanso Un élite por ahí Con un descanso Un élite directamente Después de un descanso Élite y tienda Dos élites Pero el élite mejorado Dos élites y dos descansos Probablemente sea lo que quiero De esto hay que pegarle al que se va a hacer fuerte ¿Verdad? Aunque se te pegue un poco Prefiero que uno no se haga fuerte Ajá Carnicería Cau, cau Maldición Eso me va a doler Ese secreto es increíblemente peligroso Dame un ataque Bien Malditos pájaros Dos Tres ¡Uf! Carnicería Conta onda de hierro Mejora todos estos golpes y defensas Ajá Eso me va a doler Lo menos que tengo mejorado Todos mis golpes y defensas Perfecto Lo menos Debe estar cerca de ¿Qué dice? Ya vete Ya vete Bien Gracias Otro ataque en área No me viene mal Ahora es que Puedo utilizar una de estas Romper el límite Ah, debe utilizar la porción de bloqueo ¿Verdad? Bueno Nada útil Ya está muerto Carnicería Bajar la carnicería tuviera algún efecto extra ¡Uuuh! Un Silling Blow Y no No es la partida adecuada Para un Silling Blow Probablemente me gaste una porción No, no probablemente Me tengo que gastar una porción aquí Dame esto Perfecto Y probablemente el próximo turno me gaste la de bloqueo Me la voy a gastar Al que sea verdad Ambos tienen 22 Perfecto Ah, dame barrera de llamas Y viene lo difícil Dame esto Vamos a hacerte Así Así Y me defenderé Al menos te harás daño Desarmar Perfecto Esos menos dos de fuerza Van a ser muy útiles Debe de verme la de destreza La necesitaré Dale Perfectamente cubierto Perfectamente muerto estoy Cuerno de gremlin Ok Vamos a descansar Esto se puso feo Oh pues Romper el límite Quisiera poder jugar y desarmar Pero de nada me sirve contra estos enemigos Muere, muere por favor Aceptar el golpe Ok, este no lo acepto Lo malo es que soy frágil, odio ser frágil Y carnecería Y muerto Perfecto Pusión exclusiva, dame otra onda de hierro Hilo y aguja, muy bien Vamos a descansar Ay no No me molestes No sé si debería haber hecho de todo eso Solo para matar a ese esclavista Ya está muerto Escapa, escapa, escapa Esa pelea nunca es buena Sí, dame Uh, courier, muy bien Me servirá si logro llegar a una tienda El problema es ese Si logro llegar a una tienda Sí, no Yo también tengo armadura de placas Muchacho No Esto Así Y así Y así ¿Por qué soy frágil? Odio ser frágil Ajá En esto he quitado también un poco de armadura Si, no, ¿cuándo? Adiós Voy a bajar el taur Dame otro de estos Apoyamos del élite Mmm, normalidad, ok Ender Entrada dramática Normalidad Paliza Golper doble Porrazo Entrada dramática Bueno, aunque sea una carta Vamos a descansar Porque el Médico coleccionista Es increíblemente difícil Un estado dramática Y ya Y así yo creo Ah, voy a perderme Maduro de placas tan rápido Masacre No tengo fuerza Para eliminar enemigos En múltiples Ok Quiero tener la capacidad Pero no la tengo Ahora sí tengo la fuerza No Mi carnicería Adiós, carnicería Cuanto que te amo Ok ¿Cómo que? ¿Por qué? Méndigo coleccionista Méndigo coleccionista Bien Ok, ok Tu, 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 tu Maldita sea Dame una carta Y sea una defensa Aunque sea Ah, estoy bien muerto Está muy canijo Estoy muerto No alcanzo Maldita sea ¿Por qué? La mala suerte Me persigue Ay, bueno Otro capítulo más De la idea de España En el que no lo logramos Te maldigo Al azar Pero bueno Ya saben Como siempre Déjenme un comentario Que les pareció Si les gustó Suscríbanse Y activen la campanita Para que YouTube Me tome en cuenta Síganme en redes De hacerles Los links Están en la descripción Y nos vemos En el próximo capítulo De Slay de Spire Corte Mañana lo lograremos Tiene la campanita 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 Gracias por ver el video.